La cronología completa del ataque relámpago a Israel, que nadie creía posible. Era sábado. Era el sabat judío, además de un día sagrado. Esto para los judíos. Millones de familias pasaban a estar tiempo juntas. Pero todo cambió cuando una cantidad de cohetes, que según expertos, fueron entre 2.000 a más de 5.000, comenzaron a atacar a Israel. Eran 6.30 de la mañana. Muchas personas dormían. Las alarmas sonaron por todo el país. Israel tiene un sistema de defensa antimisiles llamado Cúpula de Hierro. Pero fueron tantos los misiles que no lograron detenerlos a todos. Sonaron sirenas. Tanto en Tel Aviv como en Jerusalén Este, humo comenzó a salir de las ciudades. Pero esto solo era el principio. Y es que la barrera que tiene el gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza cayó. Sí, Israel tiene bloqueados ahí a más de 2 millones de personas. Controla su espacio aéreo, su frontera y su coste. Todo alrededor tiene ya sea valla o incluso un gran muro de hormigón. Sobre esas 2 millones de personas, Israel tiene el control de su gas, su electricidad, su agua y hasta sus alimentos. Las barreras, para no salir y no escapar de ahí, están llenas de cámaras y sensores de seguridad. Es por eso que este lugar han llamado la cárcel más grande del mundo. Pero ese ataque estaba bien planificado. Y por eso los combatientes que salían de la Franja de Gaza sortearon las barreras por completo. Las imágenes que han sido verificadas muestran cómo rompieron la valla y los combatientes salían en moto por ella. Cómo incluso una excavadora derribaba un tramo. Pero se dice que el plan era tan grande que para pasar esa barrera incluso volaron con parapentes. Otros la sorteaban por barco. Es así que de esta manera, mientras lanzaban los miles de misiles, Los combatientes entraban a Israel por agua, aire y tierra. Como los puestos de control israelí no estaban preparados, los combatientes acabaron con todas las personas que estaban ahí. Se ve que están bien organizados y entrenados. Se calcula que entraron por 27 lugares diferentes. Y la orden fue clara. Acabar con la vida de cualquiera que vieran. Sin importar nada. Incluso edad. Cuando las autoridades de Israel se dieron cuenta de lo que estaba pasando, mandaron alertas y ordenaron a los civiles inocentes que se escondieran en sus casas. Pero había un gran problema ese día, por sus creencias. Muchos judíos están apartados completamente a los dispositivos electrónicos. Es así que no veían sus teléfonos, no veían sus televisiones y no recibieron el mensaje. En el momento del ataque, un festival de música en el desierto se llevaba a cabo. La mayoría eran jóvenes que simplemente estaban disfrutando. No entendían lo que estaba pasando. Y por eso cuando llegaron los combatientes, arrasaron con ellos. Según números oficiales, acabaron con la existencia de más de 250 personas en el lugar. Sí, más de 250 personas. Jóvenes de todas las nacionalidades que solo querían pasar un buen momento. Y no solo acababan con sus vidas, sino también se robaron a muchos de ellos. Y es que empezaron a tomar rehenes. Algunos del festival y otros de diferentes zonas. Y de inmediato fueron llevados al interior de la franja de Gaza. Israel ha dicho que unas 100 personas, la mayoría civiles inocentes, fueron llevados. Imágenes que no podemos ver aquí y ni siquiera puedo nombrarlas. Comenzaron a circular en las redes. No están verificadas estas imágenes, pero lo que se ve es realmente muy perturbador. Y es que les hacían cosas terribles a las personas. Y luego, a los restos de ellas. Es así que durante un tiempo, cierta zona alrededor de la franja de Gaza fue controlada por este grupo criminal. El tiempo pasó. Israel lanzó una contraofensiva. Y ahora está a la franja de Gaza como nunca antes. Israel ha asegurado que ya tomó todo el control de la frontera con la franja de Gaza. Y se ha revelado también que grupos de fuerzas especiales de Israel han entrado a la frontera con Gaza. Ahora bien, Israel acaba de dar una orden bastante perturbadora. Y es que ha ordenado bloquear la electricidad, el gas, el agua y hasta la comida a las más de 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza. Tras lo anterior, el mundo está siendo claro. Hay que condenar de manera terrible lo que hicieron los grupos criminales. Pero ahora los que están pagando son inocentes. Y de un lado, perdieron la vida a cientos de inocentes. Y del otro lado, están perdiendo la vida también cientos de inocentes. Y es que no hay que engañarnos. No está peleando Israel contra Palestina. Está peleando un grupo de poder de Israel contra un grupo de poder de Palestina. Y en este descontrol, se están haciendo cosas realmente terribles. Y tristemente, quienes están pagando todo esto son los inocentes. Inocentes del lado de Israel. Inocentes del lado de Palestina. Pero aquí llegan dos preguntas. La primera. ¿Cómo fue posible que esta frontera tan controlada haya sido traspasada? Y es que no solo es la frontera. Sino, como te das cuenta, Israel tiene gran poder y control sobre la franja de Gaza. Además, los servicios secretos de Israel son de los más famosos por ser de los más poderosos y efectivos del mundo. ¿Cómo no supieron de este ataque? Además, llama la atención que en esas semanas, el gobierno de Israel estaba siendo muy criticado. Y que muchos vieron la renuncia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y además, también otros se preguntan. ¿Qué realmente buscaba este grupo extremo de Palestina de atacar a Israel? Porque lo que es una realidad es que el poder militar que tiene Israel es enorme. De uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y en el lado de la franja de Gaza, el poder militar es mínimo. Son unos cuantos rebeldes mal armados. Incluso los cohetes que envían de la franja de Gaza son bastante básicos. Es así que, ¿qué buscaban con esta? ¿A quién le conviene todo esto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y por qué se están pagando la vida de tantos inocentes de ambas partes? Sí, ¿quién se está beneficiando? ¿A quién le conviene todo esto? Ahora dime, ¿tú qué piensas?